¡Sobrado! ¡Aquí se arriman todos, ya, pues, directamente, ya! No lo estoy grabando, lo veo venir y... Le tiro la cámara al brindar. Claro, exactamente. No, no, joder, que esto es muy directo. Se le va a ir un poco al volante y no, joder, que también está loca y me voy a ir ahí enfrente luego. Yo lo voy a ir ahí enfrente, que la gente no se echa tan pa'lante, que aquí no se joder, que no se joder, que no se joder, que no se joder, nadie se quiere perder aquí la... Eso estaba diciendo yo, pero espérate ahora, ¿no? Espera que salgan estos, joder. ¡Ah, que vas a dar toda la vuelta! Lo oculto luego, no pasen estos. ¡Hostia, el ventre y el agua! ¿Eso se lleva más tarde, ¿no? Sí. No, el otro... ¡Bueno! ¡Qué mal! Ahora ya se me grabó, me piquito esto, me cago, yo soy normal, yo soy... Me sale pateando ahí, compadre. ¡Ah, que no huele a quemado! ¡Eh! 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 De ello una comparativa del RAV4 contra el Golf GTI, en una revista le daba mil vueltas el Golf, con todo! ¡Ah! ¡Buenvejos! ¡Ell banks ¿Han acordado? 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 ¿Han acordado?